¡Hola! Le hicimos a mi mamá una fiesta sorpresa con temática de libros, café y también lavandas. Me parece todo lo vintage. Hice algunos DIYs, entonces te los voy a mostrar además de toda la preparación. Estuve muy acompañada en el proceso, aunque me estuve escondiendo de que mi mamá no viera lo que él le hacía. Por ejemplo, me pasé dos días haciendo esto que te voy a enseñar. Es un árbol que a lo mejor si hubiera ido al parque a recoger ramitas hubiera sido mucho más fácil. Pero pues a mí se me ocurrió empezar desde acero. Usé ganchos de ropa de metal normalitos y pues con ayuda de pinzas y mis manos los moldé formando un árbol. Y así. Y con las ramitas usé alambre normal, del que se usa para hacer accesorios. Como sabes, a lo mejor no sabrás, yo en mi canal hago muchos accesorios. Entonces, pues por eso tenía este alambre. Y creo que no te sorprenderá que te cuente que me acabé todo mi alambre. Tengo que ir por más. La técnica que usé para cubrir después este alambre fue la clásica de papel maché con pegamento blanco, agua y pues revistas. Bueno, hubiera servido periódico, pero pues en esta casa no se consumió el periódico y tampoco iba a ir a comprar periódico si tenía muchas revistas. Y bueno, lo que necesitas es que no esté muy brillosa la página del papel, pues, para que pueda funcionar. Pero aún así, una revista normal yo no tuve problema. Ya he hecho varias cosas con este estilo y todo bien. Hay algo que quiero mencionar. Es de que cuando ya tenía más o menos la base hecha, no grabé no sé por qué. Estaba muy emocionada y como que vibrando alto haciendo esta manualidad que no grabé la parte en donde un recipiente cualquiera lo llené con yeso y ya la estructura del árbol se pudo parar sola. Solamente que sí te recomendaría, si tú haces algo así de loco como yo, es hacer una base más grande, con un recipiente más grande. Te lo recomendaría. Y ahora, Melissa, este proceso fue tardado mucho más de lo que te imaginas. Sí te dije que tardé dos días completos, sí. Uno fue la parte de hacerlo del alambre y todo eso y la segunda parte fue la del papel maché. Este es un segundo día. Todas las ramitas fueron cubiertas, cada una de ellas. De hecho, de tanto mojarme las manos, la verdad es que se me quedaron mis manitas hechas pasitas por un buen rato. No se quito enseguida. Sí, sí, fue un problema. Pero la verdad es que valió mucho la pena. Este iba a ser el, no sé, la pieza principal del centro de mesa, pues la cual no fue llevada por ninguna señora. Muy a regañadientes. Mi mamá no soltó su árbol. Lo vi en Pinterest y dije, esto va a estar perfectísimo. Y sí, creo que no me equivoqué. A la hora de la pintada, de hecho, este, fue mucho más rápido de lo que imaginaba. Me tardé más en cubrir cada alambre con el papel. Y lo que sí es que después hice una técnica también de papel maché con esas hojas que corté de los libros para que parecieran hojitas de árbol, pero pues con letras y así, que fueran los libros. La verdad, esta parte no te la recomiendo. No sé si es porque mi libro era muy viejo, se estaba literalmente cayendo, no tenía varias páginas. Por eso es que tomé la decisión de, pues, usarlo para algo mejor, algo que íbamos a apreciar mucho. Pero después, con el tiempo, se fue secando y, pues, se despegaba muy fácil. Yo creo que si hubiera sido páginas de revista hubiera estado mucho más fijo y hubiera sido algo más sencillo de hacer, pero no. No funcionó. Esa parte no. Al final le agregué con silicón algunas mariposas también hechas con hoja de libro. Y las hojas y las flores, estos centros de mesa también de flores preciosos, los hizo mi tía. Estoy muy segura que los tutoriales los sacó de Pinterest para hacer flores rosas con papel, hojas de libro. Y así quedó. Y sí te dije que entre la temática estaba el café, ¿verdad? Pues, es de familia que nos encante y me pareció simpático meterlo en la temática porque, pues, no sé, sentía que podía. Hice estas ilustraciones y yo creo que esta fue mi actividad favorita. Me relajó muchísimo y aunque el primer cafecito me fue complicado porque no sabía exactamente qué pasos tomar, cómo iba a crear la ilustración para hacer recuerditos de la fiesta. Que al final, justamente de la fiesta, tomamos un cafecito con el pastel. Luego te contaré. Y, pues, no. En sí, cuando ya lo hice en serie fue mucho más fácil de lo que imaginaba hacer. Creo que 15 hice. Que para una hora hacer una primera ilustración a tardarme dos horas con 15. La verdad, no entiendo qué pasó ahí. Yo creo que simplemente la técnica es la respuesta. Y sí, lo disfruté muchísimo junto con mi tacita de café, como lo puedes ver aquí en el fondo. Fue muy divertido, fue relajante, fue hermoso. La verdad es que más proyectos de estos en el futuro. Pero si es que quieren encargarme a hacer ilustraciones a por mayor, a lo mejor no podría ser. Para esta ilustración usé dos técnicas. Primero la acuarela, por supuesto. Y también la pintura acrílica para la taza, para que se notara más. Y no podía dar solamente la hojita del libro, así como si... Ah, porque no lo comenté, creo. Lo hice encima de hojas de libro. Le hicimos un marquito, pegué la hoja en un cartoncito delgado. Y luego el marco se hizo con tiras enrolladas de también hojas de libro. Que fueron pegadas dos tiras y después cortadas en ángulo para que quedara así el cuadro perfecto. Y algo así quedó. La verdad es que me encantó. Te digo que fue mi actividad favorita. Y además de que el café nos encanta en esta casa. Luego a esta mujer, bastante dañada por Pinterest, se le ocurrió hacer un tablero. Y encontré unos libros que servían también de florero. Y pues me encantó todo el concepto y decidí hacerlo. Dije, ¿qué tan difícil puede ser? Obviamente no fue difícil, más bien elaborado. Y yo no había pensado hacerlo, pero mientras que estaba sacando cartoncito para los cuadros, para las ilustraciones. Me di cuenta que ya tenía yo uno que tenía la forma que yo quería como de los libros. Y incluso, incluso tenía un orificio que me recordaba a lo que le haría después. Y dije, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. Todo comenzó con una caja sencilla y después le hice la espina. Y para que diera la curva de la espina de los libros, le quité la parte de encima del cartón. Para que diera esta curva, esta parte que es como papel corrugado. Me parece que se llama cartón corrugado. Y pues también puedes usar ese material, pero 100% esto es hecho reciclado. Y lo pegué de forma en que quedara así como distintos libros y también distintos anchos de libro. Pues recorté unas tiras que servirían para que se vieran las separaciones. Como que las partes de los libros, de lo que serían las portadas, como se verían, como si estuvieran uno encima de otro. Y estas tiras de cartón que fueron medidas que fui creando tras la marcha. Me di cuenta que, no sé, aquí faltaba que fuera de 1.3 centímetros, así muy exacto. De ancho por, no sé, 14 de largo, algo así. Y estas tiras las forré con manta. Puede ser cualquier tela, pero yo usé manta. También, ¿sabes qué? Puedes ocupar. Pues polipiel, podría ser. Me parece algo simpático. Pero la manta también lo que hace es que funciona bien la pintura. Como que, no sé, se pinta bonito. Y además tiene un muy buen acabado, como los libros que tienen tela en la portada. Y esto fue, sí o sí, confío en el proceso. Y aquí está mi mamá. Llegó casualmente, mientras que hacía el voiceover de este video. Vamos a hacerle una entrevista. Mamá, ¿qué te pareció tu fiesta? Ah, o en lo particular, ¿qué te pareció tus libros? Tu centro de mesa. Te tienes que acercar para que te escuches. Aquí, en mi podcast. Bueno, no, mi video de tu fiesta. ¿Qué te pareció tu fiesta? Una hermosa sorpresa. Una hermosa sorpresa. ¿Y qué te pareció en los libros? ¿Cuál fue tu DIY favorito? Los libros y el árbol. El árbol me costó muchas horas de mi vida. Y las flores también. Y todo. Y todo. Y el pastel. El pastel, estuvo delicioso. ¿De qué era? El chocolate con mermelada de fresa. Y sabía gancito. Bueno, sí, sigamos. Como puedes ver, la parte final fue cuando forramos la contraportada, la parte de abajo de los libros. Y pues, ya es todo. Yo creo, y no sé, debo de admitir que yo ya creando un tutorial a lo mejor lo podría volver a hacer mucho más fácil. Porque yo creo que la parte complicada es todas tus ideas, plasmarlas en un objeto. Ese es el problema principal. Como que saber sin ningún tipo de ayuda cómo lograrlo. Pero ahorita que ya hay un tutorial, a lo mejor me aventaría a hacer más de estos. Porque la verdad es que quedaron preciosos. Bueno, yo me adelanté. Y ya que terminamos de forrar y que todo está en orden, hice como un grabado con el silicón caliente. La verdad es que creo que no fue necesario, pero pues yo lo quise hacer. Y pues de ahí ya me empecé yo a ir a pintar directamente. Y la parte de las páginas. Esto fue lo que más trabajo me costó. No por complicado, sino porque no sabía cómo hacerlo. Hacía unas tiras de foamy. El ancho y el largo depende de las medidas que tomé directamente ya del libro. Para no complicarme. O sea, no es una medida exacta. Yo viendo ya en físico qué es lo que necesito. Yo creo que es mucho más fácil que te maneje medidas exactas. Porque pueden variar algunos milímetros y ya no queda tan bien. Y pues siempre es mejor ir cortando poco a poco que te falte y volverlo a hacer. Para crear la forma de las páginas, marqué con un exacto o con una pluma que ya no tenga tinta. Líneas con ayuda de una regla para que queden parejitas. Y después, esto es opcional, que yo quise que las páginas fueran doradas. Pinté con pintura acrílica de este color. Y después ya estas tiras las pegué. Hay algo que también te recomiendo muchísimo. Es de que mientras que se está secando como la tela y el cartón. Pues se comportan algo un poco, pues ya sabes. De que se pueden deformar con algo húmedo como es la pintura. Te recomiendo ir trabajando de poco a poco. Si es que lo haces, por supuesto. Y también dejar algo pesado para que se seque por completo. Porque queda como un poco húmedo. No solamente la capa de encima, sino que hay que dejar que se seque por completo la pieza. Y después llegó la parte que más me gusta. Es la decoración. Usé otra vez pintura en color dorado para los detalles. El primer libro que hice fue sorpresa, sorpresa. La portada de lo que sería un libro de orgullo y prejuicio. Y ya después lo demás, pues no sé. Y las flores, obviamente, que hizo mi tía. Quedaron preciosas y ya quedó. Voy a hacer un pequeño haul porque sé que en el momento se me va a olvidar. Compré cositas de Aliexpress. Primero tenemos aquí los desechables. Que vienen estos súper padres. Con la temática de todo. Dorado y también con diseño de plantas y así. No había de lavanda. Si no, seguramente se hubiera pedido. O no sé, de café. Pero yo creo que eso está muy bien. Primero tenemos aquí las servilletas. De todos creo que vienen 25 piezas cada uno. Tanto 25 servilletas como 25 platos grandes y pequeños para el pastel. Y por supuesto los 25 vasos que también tienen el diseño. Está muy padre. Y como van a ser taquitos, no hay necesidad de cubiertos. Más que estos de aquí que serán para el pastel. Lo que sí es que yo pensaba que eran más grandes. Pero no, son unas micro cucharitas. Pero servirán perfecto para el pastel para que les dure más. O para el café también. Ahí de hecho pedimos unos vasos de café. Pero estos todavía no llegan. Lo cual, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ojalá que lleguen. No llegaron. Pero sacamos las tazas y se vio mejor. Y por último tengo esto de aquí que será para el pastel. Vienen así en dos piezas y nada más lo colocas. Y es un candelabro. Y vienen con sus velitas. Nada más que todavía no se las pongo. Vamos a esperarnos para poner todas el día ya del cumpleaños. Pero se lo ponemos al pastel. Pero pues imagínatelo como un candelabro. Así, normalito. Pero en chiquito. Y pues este va a ser el detalle que quedará como las velas para que suple. Y pues ya, muy padre. Esto es al menos de las compras de internet. Y ahora sí voy a hacer el tour oficial. Tengo aquí esta mesa de dulces. Bueno, esto es en la entrada de la casa. Pero pues todo va a ser por allá. Y, pero pues esta parte es como para recibir a la gente. Y ahí está un letradito. Ahorita voy a enseñar. Pero bueno, no sé si platiqué. Pero estas flores las hizo mi tía. Son también con hojas de libro y todo eso. Estos de aquí son los porta cupcakes que venden en los prichos. Solamente que están al revés. Para que no se vea la parte, pues de lo que era de Halloween y de Navidad. Pero la parte de en medio sí la pinté de color moradito, de lila. Y pues aquí hay unos dulces diferentes. Estos, estas paletas de aquí fueron las únicas que le entusiasmaron a mi mamá. Que porque eran de su infancia. Los dulces. Pero pues todo lo demás es más o menos pues algo simpático. Que encontré que yo según iba a estar padre. Aquí están las bolsitas que hice con las papitas. Y también aquí estos huevitos son de café. Para que sea mucho con la temática. Y estos caramelos de aquí me parecieron simpaticísimos. Y me recuerdan mucho a mi mamá. Porque según estos son como labiales pero son caramelos. Son paletas en sí. Y pues aquí hay unas alegrías. Y este todo como muy temático. Y por acá. En esta mesita chiquita que tenemos en el camino para allá donde va a ser la fiesta. Tenemos este de aquí. Aquí tenemos como centro de mesa. Estos libros que ahorita mostré según yo como lo hice. Y por supuesto estos de aquí que son como unas espigas. Están hechos con basurita de pistache. Está precioso. Obviamente esto no se va a regalar. Se va a quedar aquí. Pero pues está aquí como centro de mesa. Y aquí está el letrero que hice. Aquí dice capítulo 60. Porque la temática es libros y cafecito y lavanda. Y aquí están las ilustraciones que voy a regalar de cafecito. Bueno que vamos a regalar. Y pues el letrero. Capítulo 60. Ay que bonito. Y las mariposas también las hizo mi tía. Ahora de este lado tenemos esto de aquí. Que son estas enredaderas. Me parece que son de Timu. Y las luces también. Son una serie que no sé si se llega a notar. Ay está bellísimo. Se ve precioso. Y aquí están los ramitos de lavanda. Que se van a obsequiar también. Y la planta de lavanda por supuesto. Y las flores que le regalaron a mi mamá. Ahorita. Es su primer obsequio. Bueno no. Su primer obsequio es algo que yo le di. No sé si había enseñado este. Creo que en redes sociales. Creo que por ahí en Insta. Mostré estos ramitos de lavanda. Pero de estos sí tengo tutorial. Ya de hace un tiempo. Seguimos el mismo tutorial. Porque ya se nos había olvidado cómo hacerlo. Y aquí están los ramitos de lavanda. Y así se ve todo. Se ve bastante nice. Y ahí estoy yo. No sé si por la emoción. Voy a mostrar mi outfit. O cómo estoy arreglada. A lo mejor ya no. No, nunca lo hice. Algo así se ve. Es como muy simpático. Atornado como con toda la temática. Bastante plantita. Todo bello. Y pues libros. Y pues libros. Y pues libros. ¡Gracias! ¡Gracias!